Estás escuchando un podcast de LALIGA.FM Soy Félix, mi Twitter es arrobalocutorco, te digo el Twitter porque es la vía más rápida para comunicarnos, para mensajes cortos por supuesto. Estoy haciendo este podcast desde Bogotá, Colombia, el 5 de febrero de 2016. Normalmente debería estar haciendo este podcast desde las calles de Bogotá y la verdad hoy cometí un error, que fue venir en carro. A ver, abramos las ventanas. ¿Se siente la diferencia? Vuelvelas a cerrar. Espérate, ¿qué identifico de los sonidos? Hay una obra, una construcción, se oye la música del carro de al lado. Hay pitos porque obviamente la gente se desespera. Estoy en un trancón o atasco. Momento ideal para oír podcast, pero en este momento que se me ha hecho tarde, pues también para hacer podcast. Cerremos de nuevo. Voy pasando por el centro de Bogotá, por la zona de las universidades. Durante la semana he estado haciendo un experimento que ha consistido en sacar las aplicaciones de Facebook de mi teléfono y probar. A ver qué ocurre. Las aplicaciones de Facebook que retiré fueron dos. Retiré Facebook, tal cual, aplicación Facebook, y también retiré la aplicación Messenger de Facebook. La que se quedó fue la aplicación Páginas. De manera que lo que me escribas a una de mis dos páginas en Facebook me sigue llegando. Por ejemplo, la página locutorco, facebook.com barra locutorco, o la página del podcast El siglo XXI es hoy, facebook.com barra El siglo XXI es hoy. En esas dos páginas todavía puedo leer lo que ocurre, pero no tengo la aplicación de Facebook. Por consiguiente, dejé de tener las notificaciones de Facebook. Y creo que ese ha sido el gran cambio. Es que no tengo las notificaciones, los mensajes push, el botoncito rojo que está ahí jodiendote la vida diciendo, mírame, 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 entra a ver qué pasó, entra a ver qué dijeron, entra a ver qué compartieron, entra a ver quién ha comentado. Y esa ha sido la gran, y yo diría que única diferencia que he notado, en el hecho de tener o no tener las aplicaciones de Facebook en el teléfono. A ver, con respecto a la batería, ¿qué pasa con la batería? ¿Cómo le ha ido? ¿Le ha rendido más la batería? Déjame contarte que no. No ha habido ninguna diferencia notoria en el uso cotidiano con respecto a que dure más o menos la batería. La batería dura lo suficiente como para aguantar todo el día hasta el momento en el que enciendo el estudio de Spreaker para emitir este podcast. Este rato en el que estoy emitiendo podcast, a ver, un señor quiere pasar, vamos a darle la vía que va a atravesar, va por la calle, yo voy por la carrera, yo tengo la prelación, pero estamos en un atasco y el señor quiere seguir de largo, dejémoslo pasar. Listo, hemos cruzado la esquina sin ningún perjuicio ni percance, nadie se adelantó, nadie me ganó el turno. Simplemente dejé pasar a dos personas y ya, no es grave. Conductores no matones, no es fácil, la mayoría de la gente tiende a desesperarse y yo mismo me he desesperado muchas veces avanzando a una cuadra cada 10 minutos. Estoy hablando de la batería, esta aplicación de Spreaker Studio sí que me consume batería, se nota muchísimo. Cuando acabo de hacer el episodio podcast la batería ha bajado bastante, pero no se nota con lo de Facebook. ¿Qué más ocurre con las aplicaciones de Facebook y de Messenger? ¿Estoy totalmente aislado? No, porque hay una solución muy práctica, muy eficiente para poder usar Facebook sin necesidad de tener las aplicaciones, esas dos aplicaciones. Usar el navegador de toda la vida, en mi caso Safari, pero también se puede utilizar Chrome o cualquier navegador. Si instalas Mozilla o Opera, cualquier navegador que tengas en el teléfono o celular en el móvil, puede servir para entrar a ver Facebook si simplemente digitas facebook.com en el navegador. Y ya entras y ves todo. No es tan bonito. Cuando estás navegando en Facebook desde el navegador del teléfono y no desde la aplicación, no se ve tan bonito. Pero quizás ahorras datos, porque por ejemplo, los videos no se reproducen automáticamente. Así que no sientes esa tentación de quedarte viendo esos 20 minutos diarios de Facebook. Tampoco fluye tan rápido. Entonces es un poquito más demorado ver al Facebook en el navegador y no en la aplicación. De manera que sirve muchísimo para que te concentres en lo que vas a buscar, no lo que te estás encontrando. Y eso para mí es una diferencia importante. Vas a Facebook porque quieres algo puntual y específico. Déjame ver si mi primo me escribió. Si ya publicaron tal o cual cosa. Entras, buscas, ves y ya está. Es menos tentador a que desperdicies tu tiempo útil del día y de la vida cuando estás utilizando el navegador. Eso lo he encontrado bueno. Ahora, cuando llego a un ordenador, a una computadora fija de escritorio, entro a Facebook y veo todo de la manera tradicional. Tengo menos tiempo para chatear. Bueno, y eso me ha tocado explicarle a varias personas que me escriben por Facebook. Bueno, ha habido algunas personas que me dicen, oye, lo que te había propuesto la semana anterior ya no se puede. Así que no cuentes con eso. Y uno contesta, ok, gracias por avisarme. Pero sí he tenido que decirle a la gente que escribe por el chat, aquellos que escriben, hola, qué tal, qué haces, te puedo hacer una pregunta. Y así se te pasa el día entero por micromensajes de tipo chat, chat. Pues a esas personas he tenido que contestarles, hola, me estoy conectando solamente una vez al día a Facebook, por un rato muy corto. Estoy aquí disponible para que me cuentes lo que necesites. Algunas personas lo han entendido y me han hablado de una vez, en lugar de hablarme con gotero. Que eso es algo que debo decir a mí, la verdad, si no sé, lo encuentro como incómodo. Cada vez que me hablan con gotero, es difícil, ¿no? Es como si tuvieras todo el día disponible para tener una sola conversación. No siempre tienes tanta disponibilidad para una sola conversación. A veces necesitas hacer muchas cosas en el día y no tienes tiempo disponible. Eso es más o menos como he vivido esta semana sin las aplicaciones de Facebook. Creo que estoy contento. Me dan ganas de seguir así. ¿Qué he perdido? He perdido la posibilidad de hacer video en directo. Lo había probado hace unas semanas, hacer video en directo caminando por el centro de Bogotá. Tener contacto para que la gente me pueda chatear en ese preciso instante. En ese preciso instante en el que estoy conectado y comentar lo que se está viendo. Es una especie de periscope y lo puedo hacer con la aplicación de Facebook, pero sin tener la aplicación instalada no es viable. Eso lo perdí. No he perdido nada más. Debo decir que mi vida es más bonita sin tener la aplicación de Facebook instalada. Y por supuesto, muchísimo, muchísimo mejor vivir sin la aplicación del Messenger de Facebook. Esa aplicación es algo que te consume tiempo y que hace que sea muy improductivo mi día. Messenger de Facebook. LALIGA.FM Estamos conectados. Riker Silva me dice en el chat. Me fastidia mucho los que en vez de preguntar, preguntan si pueden hacer preguntas. Preguntar. Oye, ¿te puedo preguntar? Pues estás preguntando. Pregunta directamente. Y si no te contestan, es que no podías hacer la pregunta en ese momento. O por esa vía. Y si te contestan, es que sí podías hacer la pregunta. Ahora, no estoy en contra de la cortesía de saludar. Es correcto decir, buenos días. Te escribo para proponerte que vengas a la Teletón. Eso fue uno de los mensajes que sí funcionó muy bien. La persona que me escribió, Juan Pablo, me dijo, en los próximos días será la Teletón. Una cosa que se conoce mucho en Colombia, en Chile, en México y posiblemente en otros lugares del mundo. Y este año van a tener Radiotón. Y me invitan a que esté en la Radiotón. Todavía no sé en qué consiste, pero me hicieron la invitación por el Messenger de Facebook. Bueno, no por la aplicación Messenger. Por Facebook. Como mensaje privado en Facebook. Ya, y contesté. Sí. Si puedo, sí. Coordinamos tiempos. ¿Me das tu correo? Sí, mi correo es este. ¿Y tu número de teléfono? Mi número de teléfono es este. Y ya, estuvo hecha la conversación. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Es viernes, así que volveré a publicar el próximo lunes. Chao, cuelgo.